Bueno chicos, ya estamos de vuelta Vamos a ver que hay en el mapa Vale Nada, aquí Objetivo doble Vamos a ver el departamento de poli Ahí la tienes Que bonita El puto traje Es precioso Bye Lo habéis entendido todos, ¿no? Porque tenéis un interés cojonudo La situación está bajo control, chicos Madre mía Nada como un lanzamisiles para despertarse Ahí estamos Ojo lloviendo mazo, chaval Oye, no quiere ser nada cómodo Madre mía, ahí lo tenemos A ver que Que nos encontramos Que pasa Bueno, vamos a concentrarnos Vale Vale Oof, yellow ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ups ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, se acabó Madre mía Cerradura de alta seguridad La usan en bancos, no en centros de reciclaje Qué fuerte Quizá puede encontrar su fuente de alimentación A lo mejor puedo anular el circuito Usaré mi red eléctrica Claro A ver, tío Bueno, algo hecho Pero parece que los circuitos necesitan más potencia Vale Vale Necesito una caja de conexión Listo Vería que el circuito sigue estable Quizá haya otra caja de conexión cerca Eso es Te tengo Ya casi Solo necesito una caja más Vale, perfecto Todo hecho Ya está Vamos para adentro Eso es Eso es Caray Vale Uff Robadas Robadas Buah Chaval Qué fuerte Explosivos del edificio En obras de Fisk Mucho equipo De alta tecnología Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí Vale Deben de ser los objetivos de ataque Un momento Un momento Las oficinas de campaña de Osborn No No es una guerra de bandas Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn ¿Has encontrado a Lee? No Pero tenías razón Lee usa este sitio como tapadera para los demonios Tópico de armas Explosivos Dios mío Y parece que planean otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn Lee debe detener algo contra Norman Osborn He encontrado una dirección Creo que es su base de operaciones Si me doy prisa Podré detenerlos Ve con cuidado Eso es Vale Vale Eso es Pero si te equivocas en esto Tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo Ahí le llenes Esto ya es el Harlem No Esto es Chelsea Con el Highline Si El Chelsea Ahí he estado yo Chavales Está super guay He hecho de menos en Nueva York La verdad He hecho de menos La vida que teníamos allí Eso es Vale Y ya nos salta directamente a la misión Porque Como ve que vamos a ver allá Consolidated Civic Ojo Demasiada peña Debería pasar desaparecido Pero también con estilo Abrir la página de archilugios Ya puedes crear mina Vale Ya tengo la mina Vale Vale La mina es esta Si R1 para lanzar mina Vale Y así amigos Es como funciona La justicia kármica Algo $ 13 Tele ¡Mira! 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 Vale. Eso es. Vale. Estamos aquí, a la esquina. Vale. 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 Eso es, hecho. Hecho. Vale. 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 La factura de un taller de coches Pale Horse Rides Se han dejado una pasta Pues si, un millón Y por 800, un millón o 800 Madre mía Fist, lo antes molabas Ojo Como si un latigo letal no fuese suficiente Vale Eso es Ahí Eso es Pero deberíamos echarle un vistazo a algo Un sitio llamado Pale Horse Rides ¿Qué es eso? ¿No podemos decir algo? Madre mía Como de concentrado tengo que estar, chaval Los putos negativos estos Quitan un huevo de salud Esto es malo No, no, no Este es mío Muy bien Voy a ejecutar a este hijo ¡Eh! Así no hacemos las cosas Por... ¡Aquí! Código SM1 ¡Eh! ¡Eh! Antes de nada ¿Quiénes sois vosotros? Código SM1 Código SM1 Esperando órdenes Código SM1 Contacto visual Esperadas y reverlas Ojo Bonita entrada Ocho sobre diez ¡Nueve sobre diez! ¡Libéralo! Es de los nuestros Bueno Por si acaso Eso Sablinova Joder ¿Cómo sabía yo? ¡Qué mal! Qué bonito Cómo mola Cómo se pone la historia Macho Qué bueno Madre mía ¡Eh! Siento todo el lío ese Con Sabl Tendría que haberte avisado Pero fue todo muy rápido Da igual Aún somos coleguillas No somos coleguillas Vaya Pues qué mal todo En cualquier caso Sabl le tiene comida La oreja al alcalde Y no responde ante nadie Hemos investigado La dirección que me pasaste Y tenemos pruebas De un ataque Pero nada que señale A Martin B Estoy en ello Hola MJ ¡Oh! ¡Oh! Las ubicaciones se alinean Con el mapa que vi En aquel negocio Las comprobaré Avísame de lo que encuentres En esos sitios E intentaré montar un caso De acuerdo Voy a la oficina de Pestín Para ver si puedo descubrir Por qué está haciendo esto ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale Saluda a May de mi parte Espera ¿No creerás que corre peligro? No Lee solo tiene un objetivo en mente Norma nos va Poder Vale Vamos a ver la oficina Alguien quiere Vamos a hacer una Una historia más O dos A lo mejor Y lo dejamos Yo creo que por ahí Ha sido bastante Spiderman Que guapo Si tú estás a cargo Mientras el señor Lee no está ¿Quién hace tu trabajo? Yo Pero me vendría bien una ayuda ¿Sabes de alguien? Pues mira Sí Se llama Miles Morales ¿De qué me suena señor? Homenajearon a su padre En el ayuntamiento Hablamos en el funeral Es un chico listo Solo que ahora está mal Yo conocí a un chico Estar ocupado me venía muy bien Quizá a él le pasa igual Tiene el número de su madre Gracias La llamaré Oye No sabes nada del señor Lee ¿Verdad? No ¿Por qué? Curiosidad Tengo un rato antes de ir a trabajar Daré una vuelta A ver si puedo hacer algo por aquí Para ayudarte Ah, no No me falta Lo sé Es que quiero Debería mirar al despacho de mí Pues vamos para allá, ¿no? Vamos Te ayudo con las verduras Descubrí hace tiempo Que eres más útil Fuera de la cocina Que dentro Que cabrona Oye Ellos Hacen una visi sua Aguantando El despacho está cerrado ¿Cómo entraré sin...? Pues muchas gracias Es la primera vez que veo esa sala Madre mía Vale ¿Pero qué? ¿Qué? Líneas de alta tensión ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo Pero el número de cuenta Está en el despacho del señor Lee Al que no se puede entrar Le llamaré en cuanto consiga la información Eso es No, no sé ¿Cuándo será? ¿Qué haría? El diario de Lee Una llave ¿Dónde estará la cerradura? Winston Fix ha sido allanido Me cuesta creérmelo El día Que había hecho planes Con el que señor Lee Ha llegado Pero sigo Dudando Voy a seguir con esto adelante Sí Vale O sea que está Pronto escucharé las historias que afirman que soy un asesino Pero la historia que escribimos Juntos la de Festín también lo es Quiero que sepas que siempre creí en la misión No era una tapadera La fachada Sino una expresión genuina de mi corazón Cuando haya Cuando ayudas a alguien Los ayudes a todos Por favor Que mi defecto no afecte a tu convicción Eres fuerte May Tanto como para Como para contar Una nueva historia sobre Festín Que no cargue con mis errores Al altar de la foto Le falta la imagen Es la historia de fantasmas Que su padre le leía a Lee Es sobre un demonio Que solo podía controlarse Con el equilibrio Que bueno Lee ha hecho tanto por Nueva York No puedo creer que oculte tanta oscuridad Madre mía No, coño Pasadilla Vamos a investigar el altar Una especie de cerradura Parece correcto Vale Vale Ahí Perfecto Joder ¿Qué escondes, Lee? ¿Qué escondes, Lee? ¿Es algo yunguiano? Necesitaba fingir que era otro Para que afloraran sus sentimientos más oscuros Fingir que era Lida sus poderes a los demás ¿Cómo impuye Lee sus poderes en esto? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Cambio de fase comprimido? ¿Qué escondes? Siento crecer mi poder Se alimenta de mi vida Madre mía Mi padre diría que he perdido el equilibrio No entendería que La única forma de luchar contra un monstruo Es convertirse en uno Madre mía Chongo Vaya Es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee Vale Una trampa eléctrica Para destruir pruebas Hay que sobrecargar las cajas de conexión Una trampa eléctrica Gracias. Si la policía o Mei hubiesen encontrado esto, no quiero ni pensar en las consecuencias. A ver, voy a ver si da de eso. Vale. Vale. Vamos a verlo. Plano. Vale. 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 Eso es. Madre mía, chico. Hola, Peter. Joder. Señor Lee, creí que estaba fuera. Has encontrado lo que buscabas. Martin, has vuelto. Dame eso. Gracias. Y me vuelvo a ir dentro de poco. Necesitaba algo de mi despacho. Ya sabes, lo del ayuntamiento. Sí. Trágico. Peter estuvo allí. Tuvo mucha suerte. ¿En un meeting de Osborn? No sabía que eras fan. Bueno, estáis a salvo, que es lo importante. Amén. Los terroristas siguen por ahí. ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni May debéis preocuparos. Siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen. Bueno. Bueno. Debo irme. ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo. Madre mía. Al acabar mi trabajo. Ya va a ir a por ti a May y me voy a caer en su puta madre. Pero sí, chavales. No sé. Un momento. Pues es un demonio, eh. ¿Vale, ok? ¿Vale, ok? ¿Vale, ok? Wow Wow, pues así estamos, a ver, vamos a subir las habilidades, vamos a ver si, joder, cogemos algún traje nuevo, a ver que nos dice Por fin tengo pruebas, ve al centro festín en Chinatown ¿Y qué encontraré? A una señora a la mar de maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee, pero escucha, tiene planeado otro ataque ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado aliento del diablo, chaval Suena destructivo, ¿qué es? ¿Una sustancia creada por Oscorp, una especie de bioarma o algo así Tengo una carpeta llena de información, pero la necesito, enviaré copias en cuanto pueda Vale Vale, iremos a su despacho, si las pruebas se sostienen emitiré una orden de búsqueda Madre mía Hola MJ, es para saber cómo vas Peter, ¿puedo llamarte luego? Vale Creo que esto te interesa Espera, ¿por qué estás susurrando? Me fijas En mitad de algo Hija de puta ¿Qué tal si quedamos para cenar en mi casa? No, vale Cocino yo Venga, vale Guay, nos vemos Espera, ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción Qué fuerte Unos sin techo, la mar de simpáticos me han atacado El tema es que tenían los ojos brillantes Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Soccer Así que Soccer trabajaba para Lee Todo está conectado Todavía hay más Pero ya lo hablaremos durante la cena Vale, hasta luego Comida Espera, vamos aquí Trajes Trajes No se han dado nada nuevo Así El del negativo Este me gusta mucho Me parece muy guay Los poderes Ya sabemos cuáles son Los modificaderos también Artilugios Dicen que de estas tenemos la nueva Vale Muy perfecta todo Habilidades Tenemos tres puntitos Ahora mismo La verdad es que esto viene bastante bien Pero no sé si eso Defender Bueno, voy a coger esto Vale Impacto Impacto perfecto Vale 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 Vamos a coger esto Vamos a coger esto Bueno ya Oye Estamos en un nivel muy alto Pues nada chicos Lo dejaremos por aquí Vale Así que Nada Un abrazo grande Uy Hola Doc ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Parque Tengo noticias Ven al laboratorio Esto ¿Ahora? Es el momento decisivo Estoy impaciente por enseñártelo Vamos a verlo Venga Es que tengo una cena ¿Puedo pasarme luego? La cena que espere Tienes que ver esto, Peter Vamos para allá Vale Allí estaré Venga ¿Significa eso que vuelvo a tener curro? Habrá que pasarse Aunque sea un rato Sí Allí ¿Dónde está? Hola ¿Yo dónde estoy? Venga Vamos a ir rápido Y vamos a ver Que nos tiene preparado El Doctor Octopus Me encanta Ese tipo de escenas Me encanta Voy a entrar por aquí Madre mía Que bueno Está guapo Coño Eso es Abre el teléfono Vale Vale Me pregunto si podría imprimir Un lanzo de arañas Es increíble Que jamás se me ocurriera Pues podría Seguro Pfff Wow Mira Vale Que fuerte Otro día Lo haré Pero fuera de cámara Que me gusta mucho Parker Nos hemos centrado En la sustitución De extremidades Conectar nervios A extremidades Amputadas Y replicar Las funciones De miembros perdidos Vale Pero Y si en vez de eso Le diéramos a la gente Algo nunca visto Algo Sacado de la mente A ver Desligarnos De estos cuerpos Con los que nacimos Y desatar El increíble poder De nuestras mentes Bueno A ver que nos dice Doctor Otostavius Aquí nada Recuerdo el día De mi primera entrevista Aparecí con manchas En la camisa Y diez minutos De alguna manera Triste y retorcida El atentado Puede haber hecho Algún bien La popularidad De Norman Cae en picado La gente empieza A darse cuenta De que su querido Alcalde Solo se preocupa Por sí mismo A veces Hace falta Una tragedia Para que la gente Vea la verdad Que vea por fin El monstruo Que ha elegido Ojalá Doc no tuviese Esa fijación con normal Pues sí Ahora que podemos Hacer por aquí Me alegro De que Doc Me deje guardar Cosas aquí Tras el desalojo Pues sí Echaré de menos Ese Moeen Sin gracia La última vez Que luché Con Scorpion Me pre... Electro fue mi primer villano Con superpoderes De verdad Hasta entonces Todo eran tíos Normales Con disfraces Electro supuso Un sicario mafioso Metido a tanque andante Rino ha acumulado Tanto daño a la propiedad Como para destruir Manhattan Tres veces Pues sí Voltur podría ser El tipo más inteligente De este muro No lo bastante Como para librarse De tres cadenas Perpetuas consecutivas Pero aún así Muy listo Vamos Nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ojo Madre mía Ahí le tienes Otro Octavius Ajá Perdió un brazo En un país extranjero Y ahora quiere volver A abrazar a su hija Qué bonito Otro Ha estado ocupado Esto es sólo el principio ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado Las prótesis Desde el ángulo equivocado Claro Para qué hacer que la gente Vuelva a ser como antes Si podemos hacerla mejor Vale Creo que esto servirá ¿Listo? A ver Qué bueno ¿Va todo bien? Maldición Todo esto es culpa tuya Norman Hijo de Madre mía Está grillado Bueno ya lo sé Yo sé quién no le va a entregar su voto Lo sé Tengo la costumbre De hacer chistes malos Cuando estoy tenso El chiste es bueno Parque Soy yo el que saca Las cosas de quicio No No importa Madre mía ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto Y probaremos luego otra vez Venga Pobrecito Y estamos aquí Con el eco A que Norman No le cae demasiado bien Éramos compañeros En la universidad Nos hicimos amigos Y montamos un negocio Los dos Los dos soñábamos Con cambiar el mundo Pero no de la misma manera Esperen Estaba en Oscorp Cuando se fundó Bueno El nombre es en parte por mí Durante el máster Todos nos llamaban Lasso Si a eso le añades Escorp Ojo Nombre pegadizo Norman se obsesionó Con la genética Con un proyecto Que podría llamar Poco ético Hubo varios Abogados De por medio Decidí irme Y pedir la liquidación Pero el dinero No me duró mucho Y ahora vivo Joder Como este proyecto Fracase Tranquilo Funcionará Deje de que Lo arregle un poco Haré más café Eso Madre mía Octavius Para lo que hemos quedado Madre mía Octavius Ejecuta un diagnóstico En la unidad de control Podría ser un cortocircuito Vale Esto va bien Vale Un cortocircuito Voltaje incorrecto Vale 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 que lo puedo quitar Coño Ahí A ver A ver Voltaje actual Se tienen que conseguir Cinco Cinco Tenemos Tres Cuatro Y cinco Vale Podemos colocar ahí Que es de menos Tres Por tanto Si hacemos Cinco Más tres Estamos aquí Aún así Estamos aquí Aún así Pero Uop Perdón Así Esta Una así Esta Una así Y así Esta una así Y así Esta una Así Y esta Quitar Quitar Y aquí Una así Perfecto Ahora sí Pruebelo ¿Por qué no pruebas tú ahora? Mmm O sea, todo rayado ¿Eh? Lo conseguimos Qué bueno Pues ahora A la interfaz Neural ¿No cree que es Demasiado Para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre De hoy Diría que no ¿Eh? Aún no he encontrado Otro trabajo Pero los fondos Lo sé Y no pasa nada Ya me apañaré ¿Qué más dan unos dólares Cuando quieres cambiar el mundo? Eso es Coño Bien Peter Bien Bien Peter Una pérdida de ANJ Doctor Tengo que irme Vale Y chicos Lo vamos a dejar por aquí Con el ingeniero Loco Así que nada Gracias por Seguirme en el directo En el En el canal De YouTube Antes Así que nada Un abrazo Y recordad que Voy a intentar jugar Mucho Mucho Este juego Pero mucho 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 Porque me encanta Así que nada Chicos Adiós